¡Vamos! ¡Ven a la mañana! ¡Ven a la mañana! ¡Vamos! ¡Ay, que fecha! ¡Vamos, vamos! ¡Alegría y a bailar, a bailar, a bailar! ¡Arriba San Antonio! ¡Vamos! ¡Un viejo éxito! ¡Vamos! ¡Y metiendo el tostado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un tostado! ¡Vamos! ¡A bailar! ¡Para adelante! ¡Para atrás! ¡Otra vez! ¡Un tostado! ¡Y metiendo el tostado! ¡Conoció el reno del vagual! ¡No había sido ningún pija para bajarse disparando! ¡El reenca revoliendo tratando de dar parao! ¡La suerte lo quiso así! ¡Entre tombo y pastizán perdido en las patas del vagual! ¡De ariendo salvar su honor! ¡El caray concha salventa! ¡Que existió eso de lo mejor! ¡Por un poco de la que darte montó! ¡En los perros del tostado! ¡Y ahí vay podrino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Gracias, plasias a Antonio! ¡Vamos! los integrantes los integrantes los integrantes los integrantes frente a un adijo roberos sangredido en toro pampa clara en la tierra sus rampas insultándole a un ojero nace un cuero junto al monte iniciándose aquel duelo echa el vestido hacia pampa y a pezuñas que levantan el polvo que va hacia el cielo cuando todo se diluye como un saldo en la contienda al morirse aquella tarde queda una mancha de sangre y un pampa menos en la hacienda a la San Guillermo provincia de Santa Fe en una hermosa alfalfar una balanza pateando el manjar en el lodo viene bajando un toro desde la cesta de todo y la tierra con las patas y abaranda con el lomo ojo, ojo, ojo toro, obero, toro entre ellos y las haremos de pú entre ellos solo juntos haremos de llegar a la dueña de luz a tu cais a tu cais y nos vamos, nos vamos, muchas gracias 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 al amigo Bochi a los amigos Gotita a toda la gente que ha participado de esta organización y nos vamos gracias al Antonio Fer hasta la vuelta nomás un abrazo para todos gracias gracias ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Gracias!